Hola a todos amigos y amigas del canal Futbolista Zurdo, bienvenidos a nuestra emisión de lunes 8 de enero del 2018. Vamos a empezar nuestras informaciones en el conjunto de Bolívar, hoy día por la mañana fue presentado Vinicius Eutropio. A su llegada el brasileño dijo lo siguiente, Es un orgullo asumir a un gran club como Bolívar, con una historia grande e hinchada apasionados. El brasileño tendrá un año de contrato y la cosa más importante es la Libertadores. Necesitamos 4 a 5 partidos para estar bien en el estreno de la Copa, en estas dos semanas conocerá al plantel, pero todavía no estaremos al 100%, pidió Paciencia Eutropio. Durante la presentación del director técnico, Guido Loaiza, el presidente también habló, dijo lo siguiente, Bolívar intentará mantener la base del equipo, Dituro es jugador del Bolívar, queremos retener a Justiniano, pero siguen las negociaciones. Este lunes, Justiniano habría pedido un aumento de salario y dijo que si Bolívar no accede a esta petición, terminará aceptando la oferta del club sudafricano. Hasta el miércoles se tendrá una oficialización sobre si se queda o se va del equipo. ¿Qué opinas tú? ¿Debería irse? ¿Debería quedarse? ¿Bolívar debería realizar un esfuerzo para retenerlo? Déjamelo acá abajo en los comentarios. El presidente también habló sobre la posible llegada de Juan Miguel Callejón. Dijo lo siguiente, Sabemos que si llega, en 10 días volverá a estar aclimatado y a su máximo en miel. Estamos interesados, existe la posibilidad, pero no conocemos los montos que piden él y su representante. ¿Tú qué crees? ¿Volverá Juan Miguel Callejón? Déjamelo acá abajo en los comentarios. En el inicio de los trabajos de pretemporada en Bolívar faltaron varios jugadores. Prieto, Gutiérrez, Raldés, Arce, Iturro, Eguino, Fierro, Flores y Morales no estuvieron en las prácticas. El único refuerzo confirmado hasta ahora es Martínez Medo-Herdalense, que llegaría mañana desde las 7.15 minutos. ¿Y cómo quedó el tema de Diego Bejrano? Todo estaría arreglado con el lateral derecha. Falta confirmación, pero mañana podría ser presentado en la academia. La liga ratificó el pago de la cláusula de rescisión de contrato de Diego Bejrano y legalmente el club D-Stronges debería dejarlo ir. Y ya que estamos hablando del plantel de D-Stronges, hoy día hablaron Yasmany Campos y Rudy Cardoso, dos nuevos jugadores. Campos dijo lo siguiente. Contento de estar aquí, con la máxima ilusión de sumarme al equipo y conseguir grandes cosas con el Tigre. Venían hace un año por mí, me quedé en Santa Cruz por mi familia y luego salió lo de Tailandia. No se solucionó nada con Bolívar, así que gracias a la paciencia que tuvo la institución, la predisposición del presidente y lo que me hablaron algunos amigos, hicieron que todo fuera fácil para que yo pueda llegar. Sobre la infraestructura que hay en el complejo de Achumany, el medioambista dijo lo siguiente. En Bolivia no hay estas instalaciones. Ojalá empecemos con el pie derecho y debemos evitar el tricampeonato de Bolívar. Vine para hacer goles y tenemos que ser nosotros los del título. Rudy Cardoso también habló y dijo lo siguiente. Estoy con todas las ganas de trabajar. Debemos estar muy unidos para obtener el objetivo que tenemos. Se vienen partidos muy importantes para todos nosotros y para la institución. Intentaremos acoplarnos al trabajo que el profe nos pide y a conseguir los resultados. Y de La Paz hasta Santa Cruz, en Oriente Petrolero, contrataron a Daniel Mancilla. Su último equipo fue Wisterman. Mediocampista por izquierda, 26 años. También jugó en La Paz Fútbol Club, Real Potosí y Universitario. El plantel dirigido por Néstor Clausen se prepara para el debut en Copa Libertadores frente a Universitario de Perú, que se jugará el 22 de este mes. Continuamos en la ciudad de Santa Cruz. En Guavirá presentaron hoy lunes a Mateo Soch. Este jugador estuvo en el guachipato chileno. Llegué en calidad de préstamo por un año. Soch interesaba al Tigre. Lastimosamente para el equipo de Achumani, los azucareros lograron hacerse con los servicios del jugador. Y en la ciudad de Cochabamba, en Wisterman, Cristiano Machado aclaró las cosas y dijo por qué no fue a Estados Unidos. Ellos querían que me quede por cuatro años, pero inicialmente habíamos hablado de que solo me quedaría dos años. Además, me habrían pedido como préstamo no comprarme todo mi pase. Esto no favorecía a Wisterman, así que decidí quedar. Aquí seguramente pesó el amor por la camiseta. ¿Qué opinas de este tema? Estas oportunidades no llegan más que una vez en la vida. ¿Debió aprovecharla Cristiano Machado? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Para cerrar nuestras informaciones nacionales, vámonos a la ciudad de Oruro. En San José la primera práctica fue suspendida porque los jugadores no se presentaron, debido a que les deben sueldos de noviembre y diciembre. Hoy por la tarde, Villegas fue presentado como nuevo director técnico, quiere a Oscar Rivera y también a Ronald Deguino de Bolívar, además de Zahid Mustafá, arquero que ya dirigió en su paso por Sport Boys en 2016, pero como te comentábamos hace algunos días, Bolívar ya habría tenido charlas con el representante de este arquero. Ya estamos en nuestro sector europeo de noticias. El Sao del Barcelona anunció la contratación de Filipe Cotiño, hoy por la mañana fue presentado. Dijo que es un sueño cumplido llegar al club catalán, que será un privilegio el de jugar al lado de un grande como Leo Messi, además sabe del gran reto que implica hacer el fichaje más caro en la historia del Barcelona. Incluso Neymar Jr. lo felicitó por su llegada al club laugrana. ¿Qué opinas de este fichaje? ¿Se acomodará bien en el Barcelona? Escribe tu opinión aquí abajo. Eso ha sido todo en el video de hoy día, espero que te haya gustado. Si fue así, déjame tu like, suscríbete al canal para noticias diarias del fútbol oliviano y fútbol europeo. Nos reencontramos mañana con más noticias. Chao.